Y de una copa a otra, porque este jueves se disputa la Copa Isola de Baloncesto en el pabellón Santiago Martín. Será la presentación del Iberostar Tenerife ante sus aficionados recibiendo a otro equipo ACV, el Sevilla. Los de Alejandro Martínez llegan tras ganar el torneo Ciudad de Palma, gracias a las victorias sobre Caixaragosa y Movistar Estudiante. Las entradas solo cuestan dos euros y el partido será ofrecido en directo por Televisión Canaria.